Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He aprobado y quiero más Y no me quiero conformar He aprobado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Te he probado y quiero más No señor No señor No me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarme en base de ti Enseñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Enforme a tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en como he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar He probado y quiero más Amarte y a vivir, ponme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Si quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a tus pies, interpretado por Restaurados, aquí en El Ascensor, y pues así es como vamos a despedir el programa del día de hoy, pero antes vamos a leer saludos, ¿no Potter? Exactamente, tengo uno de sticker en el Facebook, muy bien, bendiciones a los chavos de Restaurados desde Salamanca, Guanajuato. ¡Saludos hasta Salamanca! Vientos, dice Nacho García, un saludito para la banda de Kemuel Misión Subterránea, saludos a todos los del Ascensor. Vientos, Nacho. Kat Malet, saludos a los jóvenes de la iglesia Tabernáculo y a la banda Restaurados, y por supuesto a el equipo del Ascensor. ¡Bien! Luke Villa, también saludos a Restaurados Arriba, el Ascensor, gloria a Dios, y Luis Emanuel Guzmán, Macrox y Potter, saludines, es un gusto escribirle y saludarles. ¡Bien! ¡Bien, gloria a Dios! Pues un mensaje que quieran dar para despedir el programa del día de hoy, para todos los que los vieron en este día. Pues a todos los jóvenes que nos están viendo, déjame decirte que los sueños pueden cumplir, pero siempre tomados de la mano de Dios, siempre confiando en Él y siempre para adelante. ¡Bien! Pues así, venga un mensaje del pastor. Bueno, estamos en Centro de Restauración Israel, nuestro propósito es hacer famoso a Cristo, y también que los jóvenes, ayúdenos por favor, a motivar a estos jóvenes. Cada uno de los jóvenes es una piedra preciosa para Dios, y hay falta, falta observancia en ello. Entonces, a todos los pastores, les animo a que apoyemos más a nuestros jóvenes, ese es nuestro mayor deseo. ¡Yeah! Pues así nos despedimos del Ascensor del día de hoy. Muchísimas gracias a Restaurados, gracias a toda la banda que nos estuvo viendo en el Ascensor. Nosotros seguimos de Ascenso en Ascenso, aquí en el Ascensor. ¡Yeah! ¡Hey! ¡Restaurados! ¡Hey! ¡Expande!